Estamos trabajando fibras semiduras y tintes naturales, llevándolo a un contexto porque creemos que se puede de ello obtener grandes cosas a través de la experimentación. Les cedo la palabra a la maestra Anacelia Martínez, yo soy Ignacio Nitzahualcóyotl, gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo poder compartir, que podamos compartir estas experiencias que han sido verdaderamente gratas. Yo vengo trabajando desde hace un tiempo las fibras semiduras, principalmente extraídas de hoja y ahorita, bueno el maestro Nitzahualcóyotl, él ha trabajado, es muy buen tintorero y además también tejedor, un gran artesano de zarapes. Entonces, el trabajo de colaboración que como él bien dijo, estamos haciendo, pues obviamente amalgama estas dos áreas que ambos manejamos. Para entrar un poquito en materia, les voy a hablar de lo que son las fibras semiduras, tenemos dos tipos, de hoja y de liver principalmente. Las he considerado así porque en voces, por ejemplo, de algunos biólogos o cesteros, las fibras duras, que a veces también a esta fibra se les consideran semiduras, las catalogan los cesteros como, no sé, la palma, el bejuco y otras fibras más relacionadas con la cestería. Y en este caso, yo aquí los estoy poniendo como semidura, a lo que son como el isótene, que ensanciabiera, ixtle, zapope, lechuguilla, pita, etcétera. Y por otro lado, también tenemos a las fibras de liver o de corteza o de tallo, que en este caso hay muchas. Aquí en México se manejan principalmente las venidas muchas veces de otros lados, como el hino, el rameo, yute, cáñamo. Sin embargo, pues ahorita lo que estoy justamente empezando a trabajar es un poquito más del contexto de otras fibras, como el chichicaz, la capam, amate, jonote. Y bueno, ahora en colaboración, quiero entrar en colaboración con lo que es la yacua, que apenas la acabo de conocer. Y bueno, se llaman semiduras, porque en primer lugar, yo ya había escuchado esta terminología, sin embargo, es que cuando están secas estas fibras, son muy suaves, se hilan, se tejen y podemos crear textiles. Sin embargo, cuando se humedecen o se mojan, adquieren cierta rigidez, que las hace importantes para otros fines, como jars y así demás. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una muestra de lo que podría ser el chichicazle y el acapam, que está en la última fotografía. Y en cuanto a fibras de hojas, que fueron las que trabajamos un poco, es la pita, que aquí tenemos también muestra de pita, que ahorita se las vamos a ir mostrando. Esta es pita, por ejemplo, tenemos la lengua de vaca o sanciviera, que ésta se trabaja sobre todo en Yucatán para hacer hamacas. El eneken, que también, bueno, sabemos que Yucatán es la cuna del oro verde. El ixtle, el isote, que éste se trabaja en Zumpahuacán. Y hay muchas más, pero nosotros elegimos ahorita, por el momento, estas tres, porque son las que tenemos un poco más de acceso, que sería la lengua de vaca en primera instancia, el eneken en segunda instancia y en tercera instancia el isote, porque muestran entre estas tres fibras diferentes grosores y, por lo tanto, también diferentes acabados, que es lo que queremos mostrar en esta exposición, porque las hemos sometido a tintes naturales y, por lo tanto, también hemos tenido resultados que han sido diversos, dependiendo del tipo de fibra. Esto se vuelve también importante, porque generalmente estas fibras se catalogan como en un solo universo y se manejan generalmente como ixtles, como pitas, y pocas veces les damos su espacio individual. Sin embargo, aquí justamente lo que les mostraremos es cómo entre estas tres y otras más, como la pita y el lino de Tenerife, que fue el que pude conseguir un poco, pues pudimos ver que dan diferentes resultados y posibilidades para ser trabajadas. Les cedo la palabra a Ignacio. Bueno, este acercamiento que tuve con Anacelia me ha ayudado a llevar a los tintes naturales un poco más, expandir, si se le llama de esta manera, los horizontes de los tintes naturales. De repente, como artesano textil, uno en cierta comunidad se ve limitado por trabajar una u otra fibra. Yo en mi caso trabajo zarapes, los hago de lana. También dentro del teñido, he teñido algodón, seda, pluma, no sé, fibras más comunes. Entonces, cuando conozco a Anacelia, ella me propone acercarme en cuanto al teñido a estas fibras, me parece muy importante el hecho de interactuar con ellas, porque me expande, me hace conocer más. Ayer Román, quiero retomar unas palabras que él decía, que los tintes naturales tienen cierto misticismo, y eso es bien cierto, pero lo importante quizá es descubrir ese misticismo del que él mencionaba. Hay muchos factores los cuales hacen que una u otra fibra, dependiendo del tinte, vaya a salir un color u otro. Él mencionaba el pH, que es bien cierto, pero esto no va a depender únicamente del tinte como tal, sino que va a depender también de la fibra. Y algunas fibras son más absorbentes que otras, estas en su caso son semiduras. Me parece muy interesante el cómo reaccionan, porque las texturas que te generan, los brillos, no lo sé, es una riqueza inagotable, quiero pensar yo, tanto de las semiduras como de las fibras animales, vegetales. Y por qué no pensar incluso en las maderas, crear lacas, crear pinturas con los tintes naturales. Yo creo que hay una experimentación total actualmente de lo que son tanto las fibras como tintes naturales. Me encanta teñir, no lo sé, creo que me mueve el color también. Dentro de lo que hago, hago un poco de plástica, afortunadamente ya con tintes naturales. Bueno, por ejemplo, en las fotografías, ahí se muestra un poco de los procesos que hemos llevado a cabo. Bueno, yo sinceramente quiero agradecer a Anacelia, nunca lo he hecho de manera pública, pero agradecer que me haya facilitado este tipo de fibras, ¿por qué? Porque ya lo decía, yo como artesano de una comunidad, tanto por la parte económica, tanto como la parte de no estar en contacto con ellas, se me dificulta mucho el conseguir este tipo de materiales para trabajarlos. Entonces, mi experimentación, tanto experimentación como rescate, porque de repente se puede confundir, porque hay que respetarlas, hay que saber que estas tienen un contexto, una historia y hay que respetarlas, pero también no encerrarnos, no limitarnos a decir, ok, se hace de tal manera y la grana me da un color, el añil me da un color, el pericón otro color. No, es importantísimo el conocer la técnica, la tradición, conocer todo el contexto, no solamente de los tintes, yo creo que de toda la artesanía en general, pero también hay que saber que para que pueda adaptarse a estos nuevos días, necesitamos comer, necesitamos producir, vender, experimentar para que podamos generar nuevas propuestas. Entonces, ya lo dije, Ana Celia, muchas gracias por haberme facilitado esto. Dentro de lo que hemos trabajado, como ya mencionaba, trabajamos estas tres principalmente porque tienen características diferentes, o sea, los resultados son bastante diferentes, a pesar de que se tiñan con un mismo tinte. También, no las trajimos hoy, pero se hizo una experimentación con pita y con… Sí, pita, aquí está. Sí, con pita y con lino, me parece. Hicimos también otras, de figuras animales, como seda, lana, pero no sé, quisimos centrarnos en estas porque son como la propuesta más interesante, bueno, desde mi punto de vista. Las trajimos en físico porque no sé, de repente mostrarle una fotografía o hablarlo, pues no es tan padre, ¿no? Y pues no lo sé, las aplicaciones yo creo que ya depende tanto de los artesanos como los diseñadores, en mi propio caso, como artista textil, artista visual, yo creo que las aplicaciones que se le puede dar son totalmente infinitas y pueden ser un inicio para generar nuevas cosas, sin olvidar el contexto de dónde vienen, de toda la tradición que acarrean los tintes de cada sector, cada región. Hace un rato vi a la maestra Teresa Lino, que desafortunadamente se tuvo que retirar o no sé dónde está, yo no la veo, ella ha sido una de mis maestras, le agradezco mucho el que haya compartido conmigo parte de sus técnicas, intercambiar procesos y corregirme sobre todo en muchos aspectos acerca de los tintes naturales, porque ella me decía que hay que entenderlos, hay que sentirlos, hay que respetarlos para que podamos extraer o interactuar con el color y yo lo creo, lo creo de verdad que esta parte mística, esta parte de entes vivientes, yo lo quiero llamar hasta ese punto, de cómo reaccionan con X fijador y se vuelve mágico, se vuelve tan intenso, no sé, cuando lo tiñeces, es una sensación súper padre, porque estás tomando en cuenta que fue una materia orgánica, que tuvo vida, que no sé, que tiene gran importancia y que al final algo que tuvo vida está en tus manos y es tu deber no desperdiciarla, por lo menos ya que si la naturaleza te brinda tan hermosos colores, tan hermosos materiales, por lo menos es nuestro deber saber qué tengo en las manos, qué estoy trabajando y para qué quiero ese material, no lo quiero para producir en masa y vas, generar millones o generar dinero, pero no, yo quiero o lo creo que lo importante es aportar a nuestra cultura. Bueno, por favor. Bueno, también en tono a lo que está comentando él, justamente consideramos muy importante el que esto también llegue a otros grados de experimentación, porque podemos, o sea, consideramos que el diseño textil en realidad y la experimentación con estas fibras, pues todavía tiene mucho que recorrer, o sea, lo que los artesanos han resguardado, es básicamente este conocimiento, esta historia y afortunadamente algunos de ellos sí pueden llegar a la experimentación, hay otros que no, porque no se tienen los recursos, pero pues para eso podemos funcionar como aliados, diseñadores, investigadores, artesanos, estudiantes y es un poco también lo que queremos compartir aquí. Este es el Palo de Brasil, este es el Cempasúchil y el Zacatlascali, Añil, también trabajamos con Palo de Campeche. ¿Quieres decir algo al respecto? Sí, el Campeche es una planta que está protegida, es un tinte que se puede acceder a él difícilmente, dependiendo de la zona, por ejemplo, este es de Tabasco, pues literal era leña para quemar, entonces Ana Celia, que afortunadamente estaba por esos rumbos, pues dijo, pues aguanta, porque es que, ¿qué estás haciendo? porque es un colorante tan preciado, o sea, de repente al desconocer nosotros lo agarramos como nos dé la gana y le damos el uso que se le pudiera dar, en este caso leña, pero sin saber que la planta esté en peligro de extinción, sin saber que fue un color súper importante en la época prehispánica y después de ella. Y entonces, pues no sé, yo es la primera vez que he tenido acercamiento también al Campeche, porque obviamente no tengo ni los permisos para, bueno, no tengo los permisos para extraer la madera, para poder trabajar, experimentar con ella, pero pues comentarlo así como fue, porque de verdad era leña que se iba a quemar, pero afortunadamente pudimos explorarlo, se sigue trabajando con ello porque las técnicas que se tenían antes todavía no se redescubren, no quiero decir que se descubren, o sea, no se han redescubierto, en el caso de las lanas sí, es como procesos un poco más comunes, que se pueden llevar más fácilmente a colores padres, pero en el caso de otros procesos resulta un poquito más complejo. Bueno, aquí está un poco también del proceso y de la preparación y lo más interesante o de las cosas que más nos importan es poder transferir también un poco de esta experimentación a los jóvenes. Entonces, he tenido la oportunidad de trabajar en varias universidades, de la Ciudad de México principalmente, que es con los grupos con los que he estado colaborando, que hemos podido tener taller de tintes naturales. Estas imágenes que les vamos a mostrar es justamente de un taller que hicimos hace como unos tres meses, dos meses aproximadamente, con un grupo de la Academia de San Carlos. Y entonces, lo que nos resultó, obviamente, yo les di como que el contexto histórico, teórico y ya con Ignacio… Bueno, en realidad entre los dos lo hemos producido, porque nos hemos complementado bastante, de una manera bastante interesante con la información y la verdad es que encontramos una referencia muy bonita, una reflexión, un acercamiento de estos artistas, diseñadores y demás con las fibras que nunca habían conocido, ya sea por su acercamiento, bueno, su lejanía en este caso con estos contextos. Entonces, creo que resta solo un minuto. Bueno, igual, y creo que va al receso, entonces vamos a seguir mencionando un poco. Bueno, si ustedes lo permiten, claro. Bueno, aquí está la maestra Lino, que les comentaba que he tenido un intercambio con ello, he aprendido muchísimo de su técnica, ella, la maestra Lino, es de Guayapan, Puebla, tiene una forma muy peculiar de teñido, así como en todas las comunidades de Oaxaca, que siendo tan rico en cultura, en procesos de teñido, tintes naturales, resguarda desafortunadamente, sí, celosamente, sus procesos. Lo mismo ocurre en toda la República, yo creo que en todas partes de Latinoamérica. No es como intención ni transgredir ni nada la cultura, no, más bien es respetar, es saber qué es lo que se está trabajando, como ya lo dije. Y bueno, ahí hay un poco de experimentación, ahí vienen las reacciones de los tintes naturales, de lo que ya les comentaba, pareciera que están vivos los condenados, perdón por la palabra, y reaccionan de una u otra forma, dependiendo de la fibra, del fijador, y pues qué padre. Les vamos a pasar este, para que lo vean, hay diferentes fibras ahí, y obviamente también diferentes colores. Igual, si al término de esto, gusta acercarse para conocer más acerca de los procesos, pues con todo gusto, nosotros estamos aquí para compartir lo que ya hemos venido haciendo. Algo también importante es que este acercamiento que ha tenido en este caso Ignacio, con diversas maestras, ha permitido que él también haga rescate de diversas técnicas aquí en México, y también las utilice y justamente las pueda compartir. Algo que también nos encantó es cómo reaccionaban los chicos justamente al ver los resultados, por ejemplo, la oxidación del añil, como en este caso, realmente cómo los observaban y los vivían, fue sumamente interesante. Bueno, a mí me gustaría agregar un poco de la magia que tiene el añil debido a la oxidación, cuando se tiñe, pues sale verde, así directamente, y cómo a través de la oxidación va cambiando de tono hasta llegar el azul, a mí me parece algo mágico, algo hermoso, pues que afortunadamente como mexicano todavía podemos ver y interesantísimo también, o sea, llevar este tipo de técnicas a un lugar como la Ciudad de México, donde tienen otro tipo de vida, una vida más acelerada, quizá más consumista, pero también afortunadamente se tiene ya cierta concientización de estos procesos que se hacen en las comunidades de México y que son parte fundamental de la cultura. También me resulta interesante el ir poco a poco conociendo más técnicas, sobre todo de teñido con añil, que se producen con plantas incluso regionales de cada zona, o sea, y que esto también hace patente que es un teñido que viene ya desde hace largo tiempo, en este caso con técnicas incluso prehispánicas, y pues bueno, aquí hay un poco más justamente de esa interacción con los chicos y finalmente eso, del proceso que hablamos de entendimiento y de que los diseñadores tenemos que acercarnos a las técnicas y demás, pues lo tenemos que realmente provocar, o sea, mostrar con ese respeto el ejemplo a Rastra, entonces creo que eso es sumamente valioso porque ahorita la juventud está muy ávida de esas raíces y de esa reconexión con la tierra, porque es una necesidad latente que tenemos de reconciliarnos con ella y por lo tanto, la verdad es que han sido muy buenas experiencias estas. Bueno, también acerca de lo que comenta la maestra Ana Celia, me gustaría recalcar que en cuestión de diseñador artesano muchas veces el diseñador no entiende el lenguaje del artesano y el artesano no entiende el lenguaje del diseñador, entonces yo sí siento que para que pueda generarse nuevas propuestas debe haber un lenguaje que ambos entiendan y cómo es esto, cómo se llegaría, yo creo que se puede llegar solamente conociendo en el contexto en el que se desarrolla, en el caso del artesano, saber que el diseñador qué quiere proponer, qué quiere hacer y en el caso del diseñador, entender cómo el artesano concibe sus técnicas. También, bueno, en cuanto rápidamente a los resultados, aquí tenemos, por ejemplo, este es el enequén, esta es la lengua de vaca o sancieviera y este es el isote, entonces, por ejemplo, una de las cosas que empezamos a detectar, esta es la pita, esta no teníamos mucho material y bueno, tuvimos que usar otros procesos de teñido, pero es interesante ver la brillantez que tienen, las diferentes brillantes que tienen y obviamente por las diferentes texturas que podemos lograr con ello. Asimismo, bueno, esto es del taller y hay diferentes aplicaciones que se pueden hacer, nuevas aplicaciones. Bueno, a mí me gustaría hablar un poco de eso, justo lo que les decía al principio de cómo podemos explorar, por qué limitarnos también al sector artesanal, o sea, podemos ser expresivos a través de estos materiales, o sea, dejar a un lado lo sintético, porque tanto daño que le está ocasionando al ecosistema, al planeta mismo y retomar la gran diversidad que nos está proporcionando el entorno, yo creo que las expresiones artísticas también se pueden llevar a otro contexto, a que desde los materiales se tenga plena concientización de este entorno que nos envuelva a todos, prácticamente de destrucción y yo pienso que esto puede ser un pequeño aporte para que cambiemos químicos, cosas sintéticas y volvamos a lo natural, que todavía no se explora, de verdad, a un 100%, yo creo que estamos apenas empezando a descubrir y la diversidad de materiales que puedes obtener a través de la experimentación con tintes naturales pues es grandísima. Sí, incluso también con las fibras, aquí por ejemplo esta es una muestra de un poquito, es un afiltrado con lana y con las tres fibras diferentes, todo está teñido con tintes naturales y está postrado sobre un bastidor de origen tarahumara, entonces es una pieza que se expuso, es parte de un colectivo y pues bueno, no sé, también lo que le decíamos, yo sí considero igual que estamos en pañales, en el desarrollo textil y se pueden hacer miles de cosas, mezclas, si por ejemplo en Europa pueden desarrollar el cáñamo y ponerlo hasta para utilizarlo para ropa interior o otro tipo de materiales, o sea, nosotros estamos hablando de que tenemos el sesenta y tantos por ciento de diversidad de agabasias a nivel mundial, entonces imagínense todas las posibilidades que pudiéramos tener, estas nada más son tres muestras y por ejemplo esta es una mezcla que hice con isote con lana y aquí está una mezcla de isote con algodón coyuchi y algodón verde, entonces esto obviamente también va a dar diferentes texturas, también hicimos isote con pluma y eso también ya lo han utilizado y eso es un aporte igualmente a las comunidades porque estamos trabajando en equipo de alguna manera y también damos pie a que ellos también puedan innovar a partir de esos propios conocimientos que tienen y obviamente se van a generar cosas muy diversas tanto de la visión desde en este caso el diseñador o los artistas y de la propia visión del artesano que se puede ir complementando. Bueno, y en esta foto es una amiga, es Giovanna, era una artista textil bastante inquieta, agregar eso que como artista textil te envuelve, el experimentar con materiales dices wow, puedo experimentar con cartón, con cable, puedo experimentar con hilos, puedo experimentar con X cantidad de cosas, pero aquí viene esa parte, o sea, para qué utilizar productos sintéticos cuando puedo utilizar productos que no son dañinos, productos que pues como ya lo dije tienen cierta relevancia cultural o una gran relevancia cultural más bien, perdón, ahí me equivoco un poco y llevarlo a contextos artesanales, artísticos, yo creo que el sentirlos pues te da eso, o sea, te da esa facilidad, esa riqueza de poder llevarlos a otros contextos. Y pues ya nada más para cerrar, justamente queremos dedicar esta ponencia a la memoria de Geo que pues desgraciadamente ya no está con nosotros y la verdad es que desde mi punto de vista prometía ser una de las jóvenes con más visión, inquietud y fuerza para poder desarrollar otros panoramas del textil mexicano. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos